Música ¡Vamonos! ¡Vamonos! Vamos ¿Por qué te pones así mano? ¡Sigamos muchachos! ¡Sigamos! Dale, lo que he hecho hoy Dale, dale Todo, todo, todo Este no puede Tienes que echarte crema Tienes que desinflamar si no te vas a... ¿Nerino? ¿Por qué haces eso? Por más que aguante, igual no va a bajar A ver Tienes que echarte crema o tomar pastillas ¿Cómo se llama la crema? Micropenado Si tú te duele y tú igual mueves Como que se inflama Yo lo hago así Para que tenga movilidad todavía Hagámoslo primero Vamos, mira ¿Para que tú hiciste ahorita? Sí, sí, mira No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!